Dice la gente de Guayaquil Una canción entre esas mujeres Con mucho temperamento que han enderezado nuestras vidas Esos hombres cerrados Ustedes fue siempre así Tan temperamental Que me he dicho tantas cosas que jamás podré olvidar Que me hizo a mí pensar Que si te ha dejado un ser Te agradezco que haya sido todo lo que fue Porque ustedes se enfrentan Lo peor de mí Que si me ha donazos tú no me he descubierto No olvidé que las veo No olvidé que las olviden Si por usted me muero Yo me muero cuando ríe el corazón No olvidé que las olviden No olvidé que las olviden Si por usted me muero Yo me muero cuando ríe el corazón Yo me muero cuando ríe el corazón Porque esas olviden Oh, yo me llero cuando ríe el corazón No olvides que la quiero No olvides que la quiero No olvides Sin cada vez que puedo No me muero No olvides que la espero No esperes que la olvide Sin cada vez que puedo No me pierdo En el sonido de su voz No me pierdo No me pierdo En el sonido de su voz No me pierdo No me pierdo No me pierdo